Yo nunca tuve esta experiencia y ahora para mí algo nuevo. Hoy compartimos la obra con destinatarios del Potenciar Trabaja. La verdad que fue una experiencia muy rica porque tanto hombres como mujeres compartieron la obra primero y después de verdad pudieron trabajar en pequeños grupos para registrar lo que ocurría en la obra. A través del arte podés expresarte y te hace sentir bien porque de alguna manera mostrás lo que vos querés que la gente vea. Nosotros buscamos hacer visibles, conflictivas, sociales y familiares. Y haciéndolas visibles genera las condiciones para que alguien habilite la problemática que le toca más de cerca. Yo lo sentía así como que están hablando de las cosas que uno lo pasó. Una emoción te agarra porque a mí me pasó y hay muchas compañeras. Yo me decidí a decir lo que yo pasé. Yo recontenta porque para mí una experiencia nueva.